a este huoncho, que vos te diste cuenta que vos acá en Paraguay sos el Nadia Ferreira porque vos sos, porque vos sos vice y ella también es vice ¿Cómo le vas a decir Nadia Ferreira? Muy bien, muy bien, muy bien ¿No es cierto? Sí Bueno, el marito tiene la corona, Dios mío, el marito es mi india Entonces vos sos mi india, vos serías mi india ¿Cómo le vas a decir mi india al presidente de la república? Pero es, pero es el... Este señor dice comparación Te voy a decir una cosa, Kike, y con esto te digo todo No digo más nada, está bien Al revés Está bien Vicepresidente, escúchame Este, este, es si no te gusta, este no, y este es, sí, no es tan difícil No me digas Veo, veo que toda la hora cuando estaba hablando el vicepresidente No, no entendió, explícala de vuelta porque no entendió, Humberto, no entendió Humberto, por favor Veo que toda la hora cuando habla hace un gesto así, ¿verdad? Y usted cree en el Kame Kame Ha Toda la hora cuando habla hace este gesto, ¿verdad? Y parece que le está tirando un poder a la gente, Kame Kame Ha, es de Goku Usted, espera, ahora te voy a preguntar, ahora te voy a preguntar, ahora te voy a preguntar ¿Pero es que ahora hace un ensayo? Usted va, voy a hacer un ensayo Usted va a ser el presidente de la república Hacia la cámara, papito, allá está la cámara, mi rey Mira, allá ¿Pero por qué me he preguntado? Para que vea la gente Bueno La gente quiere saber, dice Agustín Bueno ¿Le tenés miedo a Efraín? Bueno ¿Estás soltero? No, ¿por qué tiene que ver eso? No estás soltero ¿Qué tiene que ver eso? No estás soltero No estás soltero Ah, yo pensé que no íbamos a tener primera dama si es que llega a ganar No, 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 aclaremos No, yo también sí dudo Ah, no, no, sí Aunque no, hay que aclarar bien ¿Le tenés miedo a Santi? No Escucha ¿Hablas con HC? No Marito te apoya ¿Te gustaría, por ejemplo, una mujer vicepresidenta? Me gustaría ¿Te gusta el chocolate? ¿Hablas con la oposición? ¿Dormís temprano? ¿Te levantás temprano? No ¿Qué tiene que ver la pregunta? ¿Trabajás alguna vez? ¿Cómo le va a preguntar eso? Termina No, señor juez No hay más pre... No hay... Sí, último Ya le pregunté eso Pero, perdón ¿Qué? Vas a ser presidente de la república No más preguntas, señor juez Una noche más Buenas noches No, 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 me encanta porque se le va, le viene la pregunta, se le va, la repite todo Bueno, está bien Yo quiero que me... Yo me gustaría que también hable sobre el gobierno de Marito porque obviamente él es representante del poder ejecutivo Y cómo le va a repercutir también en las elecciones y ahora cuando entre fuerte la campaña Y qué opina del gobierno hasta ahora Pero bueno, eso dejémoslo que lo responda después del corte Sí, también a Santi Peña le habíamos preguntado el tema de la narcopolítica, qué opina Y también del origen de sus bienes Así que no sé si no va a dar el tiempo para que responda todo al volver Hugo, Hugo, mandá para la pausa Ah, sí, esa... Directora, por favor, la pausa No, 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 no